Si ella usa no hay ningún problema No hay ningún problema usted oiga Sí, media vez la ocupa Yo pensaba ponerlas ahí Tareas que tengo y esas que quito Las pongo aquí Es que el problema de otra gente quizás El problema es que la venda O algo así Esa es la que andamos Exacto Y eso es lo bueno porque si no ocupa las demás láminas Por lo menos va a poder compartir Porque si las puede ocupar Para forrar aquí Pero yo no me rojo aquí Entonces si mi hermana las necesita Puede compartir Sí Porque como dice ella no las necesita Porque igual ella pudiera forrar aquí Pero si ella ve la necesidad más Pero las que he quitado de aquí De este lado las puedo poner aquí Y estas nuevas las pongo aquí Si mas que todo usted donde Considere que le quedan No se preocupe si Bueno si No se preocupen Dele Así es Así es Bueno pues La dejamos Y felicitaciones Feliz tarde Bueno Bueno Hoy salgamos por aquí Por este lado Abuela Ahora No le digo Yo le voy a dejar a la escuela A dejarla a ella A dejarla a ella A dejarla a la escuela también Después la va a llevar Cabal Hoy si ¿De qué? Supuestamente nos han hecho matar Pues no sé Pero tenemos que ir a los otros callejones Mirá los dieteros Mirá los dieteros ¿Y allá? Sí Así que no esperamos Aquí la de aquí ¿Cuál caro lo vamos a subir? ¿Ah? No lo sé todavía ¡Qué rico un pan dulce! A los niños primero, a los niños A los niños, a los niños Yo quiero budín Yo quiero, yo también quiero, quiero, quiero Yo quiero budín, yo quiero budín 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 ¿A usted le gustan las semitas? Ella quiere amodín también. Quiero ver, quiero ver. Hola, Alejandra. Ay, no, no. Hola, mi amigo. Aquí tiene pies que sí le gustan el pan. A mí esta. No hay, ve si no hay. No, es que quiero un pan suave. Para mi estómago. Sí. Ay, qué lindo el amor. Yo le pedí semitas y no me quiso dar a usted de la cama. A mí no me ha pedido semitas. Hasta la cama le hice así. Yo la bolsa tenía aquí porque ella me la regaló. Oye, no, yo le pedí semitas. Le dije, mi amigo, usted siempre me rola semitas. De aquí, ahí ve. Yo al pan dulce no soy. Así como ustedes. Gracias, 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 Nayeli. Sí, buenísimo. Así me mueve. Qué bueno. No, hombre. Para que le pruebes. Ah, sí, el mismo es. El mismo es. Más que jodos los inventos, pésil. Me la noyeli me regaló semitas. Mira, allá abajo. Ahí está. Ahí está. Para ahí vamos a sacar. Es muy importante. No, no falta. Para allá vamos. Ya hambre, mujer. Vamos para allá. Démosle, pues. Démosle, démosle. Como Petronilo le dijo que le iba a tener ensalada roja. Pecado, otra vez. Pecado frito. Ya lo tiene. Y al final no fueran siendo pescado, no es que. Y al final no fueran quietos, muchachos. Tres hojas le va a tener. Bueno, por aquí, gorda, ¿qué casa es? Esta de aquí. Ah, aquí vivía la Joanita, va. Ah, aquí vivía. Es cierto, aquí vive la cosa. Buenas, buenas, buenas. 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 Uy. Buenas, buenas. Buenas. No hay nadie. Buenas. ¿Qué pasó, Kuti? ¿No es tu mamá? Solo está solito. Estamos supervisando que ya me ha puesto la lámina. Ah, vaya. Si quieres levantar más siete y te vendemos estas dos antivistas peradonas. Si, puede ser a la lámina por el lado. Mmm, esa Eva. Mira, como lo mira. Oh. ¿Ves? Ropero. Ahí está. Ahí está el ropero. La cama. Ahí está. Ajá. Adentro lo que ha pusieron. No importa. ¿Cómo? No, está bien. Oh. Vamos a pasar a ver. Está tú. Ajá. Miren. Hasta un gato hay aquí, ¿ves? Ajá. Tengo un gato, ¿ves? Sí. Sí, es cierto. ¡Vaya! Preciosa moto, chica. Preciosa moto. Preciosa moto. ¿Moto? Ajá. Ahí tiene un bocadito mía. Ajá. Ah, la niña. ¿Ahorita no está? ¿Ya ves cómo lo ven? Todo está bonito. Amplio. Ajá. 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 Y allá tiene la cocina. Allá, ¿ves? Ajá. Ella tiene la cocina. Dos cocinas tiene. Y allá. La cocina. Qué bonito quedó. Lázaro. Dígame. ¿Vos cuando llegas a tener así tu mujer, vas a tener bien ordenadito? Sí, nena. ¿Cómo eso? Ajá. A ver. Ahí está. ¿Ya le salió? Ajá. ¿Vamos, donelita? Ajá. Dime cama a Dios, mi amiga. Ajá, solo porque me dice. Te voy a decir que no te gusta la semita. Ajá, a mí me gusta. No, no, ya no me gusta. Bueno, entonces. O sea, que lo mismo iba a hacer. Sí, lo mismo. Ajá, ve. Ajá. ¿Y ya te has perdido, Diego? No, cuesta bueno que se la llegue a tu quiero. ¿Para qué le dices? Yo pensé que esta era la última casa. No. ¿Quién quiere ir, donelita? Muy bien. Te engañó. Va a rematar que no tuvieran nada. Ajá. Démosle, démosle, que falta todavía. Démosle, que falta todavía. Aquí, Daisy, vos ya anduvieras con una niña así. Ya, pero ya tengo el chimpayate así. ¿Tú qué? ¿Qué es eso, chimpayate? Niños, pero es así, le dicen. Así lo decimos. Ah, chimpayate. No. Chimpayate es como niños. Chimpayate es un niño. Ah, yo nunca había escuchado la palabra. Ni yo tampoco, chimpayate. Es cuincles, le dicen. También es cuincles. Ajá, es como una mala forma de expresarse de la vida. Ajá, algo así. ¡Buenas! ¿Qué le han puesto la lámina? Me metí adentro como iba siguiendo la chiquilín. Aquí adentro llegué. No he puesto la lámina, tío. ¿Por aquí venimos? ¿Ya la puso? Ah, sí, toda esta, Eva. Ah, sí, ahí está la que quitó. Qué bonita le ha quedado. Allá está la que quitó. ¡Oh! ¡Miren! Ah, sí, ahí tiene el roperito también, la cama, todo. Ajá, mira. Ahí la puso. Allá está la que quitó, a la vez, a ver. Qué cierto, todo. Allá se ve la vieja, a ver. Ajá, es cierto. Qué bonita le quedó a usted. ¡Sí, lo que feliz! ¡Hasta, miren! Lo felicitamos porque sí lo ha ocupado. Ya, ya lo ha acabado, todavía no. No, mejor algo está listo. Ah, todavía, vale, queda un poco. Y hoy, con esta sandillita, a comer. Sí. Pero la felicitamos porque sí utilizó la lámina a usted. Para la próxima ayuda nosotros que llegamos a hacer, pues la vamos a tomar en cuenta porque vemos que sí cumple. Sí. Así es. Bueno, pues vamos a seguir. Bueno, pues lo dejamos. ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! Felizmente, que les vaya bien. Gracias. Me arrepiento de no haberle recibido otro pedazo. Sí, estaba buena. ¡Ah! Esa es la de Isita. Ah, sí, la de Isita. Sí, se parece a la Sofi. Sí, me parece a mi hija. Bastante. Le digo yo que la hija del país se parece bastante a mi hija. Ajá. Démosle, démosle. ¿Y ahora está la Besita? La Besita, no me acuerdo. La niña chiquita fue la Besicita. No, aquí no hay Besita. Ay. Me está diciendo ahí la mamá de Lázaro, hermano, ¿sabes qué? Ajá. Ah, pues ya veo que Lázaro es un buen amigo con nosotros. ¿Cuánto va a pasar? ¡Ay! No te mordes. No te mordes. Ya vemos que sí puso la lámina usted. ¿Ya ve? ¡Oh, qué bonito! Sí. Y mano de hombre acá. Eso está bien usted. Ah, pues sí, solamente pasamos a verlo usted que sí cumplió. La felicitamos por eso, oiga. Muchas gracias. Bueno. La dejamos, oiga. Feliz tarde. ¿A quién le damos? Unas sandías también. Vaya, muchas gracias. Bueno, pues, démosle. Aquí para arriba. Démosle, démosle, démosle. Un gran paja. Démosle. Para arriba, vamos. Ya fueron a verificarlo ahí, además. Ya fueron a verificarlo. Ah, vaya. Ah, pues démosle. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Ah, camarón anda verificando, ¿va? Cabrón, eso va a ser verificado. Usted anda verificando. ¿Ya qué va? ¿A qué, pues? Ah, chispa. Ay. Ah, pues para allá. Allá también se puede salir porque ahí está una abuelita. Ah, vaya. Mira, mira. Ah, vaya. Entonces, vamos a ir a ver allá. Y la sandía. Entonces, démosle, pues. Démosle, démosle, démosle. Ay, ay, ay. Básica, la que guía. Aquí falta. Ah, por aquí. Toño. Buenas, buenas. Ah, usted fue quien nos dio los pescaditos la vez pasada, va. Mira, que es una comida alta. Uy. Ahí arriba te la rendimos. Ah, vaya, ahorita ya vamos, ya vamos. ¿Ya ves que les dije? Sí, es cierto. Pero no vos, bonita. Bonita, ¿qué vos la habías hecho? Ella la hizo. ¡Pajar! ¡Pajar! Por aquí pasamos a verificar si ha puesto la lámina usted. ¿Se la ha puesto? Allá atrás puse una. Aquí en frente puse otra. Sí le ha quedado bien bonita. ¿Y qué le ayudó a Lázaro? ¿Le ayudó? No. Me puso. Ah, chis. La necesitamos ahí, la pusimos aquí. Ah, qué bonita le quedó. Es cierto, un panelito. Qué bonito usted. La felicito por eso usted. Oiga. Gracias. Bueno, pues la dejamos, oiga. Que pasenla feliz tarde. Ahí la vemos a ratito. Vaya. Vémosle porque ya nos da mucha carga. Vaya. Ahí nos vemos. Bueno, ahí nos vemos. ¿Dónde más, gorda? Para abajo. ¿Para dónde más? Es que mira, aquí no podemos ir recto, pero... No hay más sandías. Bueno, pues bien, solo acá se vayan allá. Sí, vayan a hacer sandías. ¿Ah, para hacer sandías? Sí, pues sí. ¿Pero sale una casa? ¿Cuántas llevan? ¿Cuántas casas? Hay dos. Ah, pues démosle. Ah, pues démosle. Démosle, démosle, démosle.